...del presidente y este, a su vez, lo es de los intereses del gobierno norteamericano y los mandatos inviolables de los organismos internacionales. Bartlett afirmó que la constitución reformada por el modelo neoliberal es camisa de fuerza que impide la regeneración nacional. A su vez, el senador del partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, acusó que se ha intentado matar el alma de nuestra constitución con reformas que satisfacen intereses particulares o de poderes fácticos. En contra del interés del público y en medio del rechazo de la sociedad. Por su parte, el senador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que si la unidad se da en torno a los intereses nacionales, no hay mayor interés nacional que hacer realidad las promesas constitucionales y para eso se requieren instituciones de alta credibilidad y gran confianza ciudadana que estén libres de sospecha y de señalamientos. Finalmente, en su discurso, el senador del PRI, Enrique Burgos, expresó que el actual escenario mexicano es un reto y una oportunidad para construir una unidad nacional, reconociendo que subsisten desigualdades y contrastes, pobreza y desempleo. Requerimos, dijo, para dar oportunidades de los jóvenes sabedores que lo que hoy declara el riesgo a los Estados-Nación es incompetencia para vivir democracia. Muy bien, Francisco Montaño, pues ahí está el tema, vamos a darle seguimiento. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República.